Parte de pago del que querés, sin moverte de tu casa. Por esto y mucho más, comprar en samsung.com te conviene. Disfruta de los siguientes 30 minutos de música sin interrupciones. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos juna. Ella sabe que está buenota y no la presume. Si yo fuera tu gato, subiera una foto, los piernas y los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo capital, y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen capital, en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres babacita, tú eres babesota. Friquita una masa de nota, le gustan los trillos. Cuando esté en la nota, si el novio no sirve, dejo una logota. Ay, wow, mami, dime dónde dejes resumir. Sé que te dejo estar sumir. Ay, pido nada de fecha, me es un bebé. Si quieres, te hago un bebé, te traigo los plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil, escucho a R.B.D. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared. Te dice, si no se bebe. Mami, tú eres élite. No te melinite. Déjame hacerte lo que me licite, levite. Dale, dale, escondite. No te me arite. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo es tu pelo más seguido. Me paso hankando, a ver si coincido. Ay, mi bolsita hay contigo. Mami, nuestra bella queda, nunca la olvido. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Tu cracka, todas siempre les digo lo mismo. Quiero chingar, pero no quiere nada fijo. Ay, pero entonces no me confiesa. Dice que a nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que to' el mundo vea lo rico que tú estás, que tú estás. Ay, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Yo siempre la llevo al cielo. Conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' aquí. Dejo una noche a Medellín y te pago el ring. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' aquí. Dejo una noche a Medellín y te pago el ring. Te voy a hacerte completa. Estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta. Ahora no digas aprieta. Y me puse la palencia. Mami, no te hagas, vete pa' acá, tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No estás operada y así me está la mirada. Y me ayuda a contar el billete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' aquí. Dejo una noche a Medellín y te pago el ring. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' aquí. Dejo una noche a Medellín y te pago el ring. Si tú quieres yo te pago el ring. Te llevo el mandarín y te hago bling, bling. Mi iPhone suena rin, rin. Me está llamando el dinero fácil. Guateando en mi drink. Esa gasta lo que busca, guayeteo, fumoteo. Que yo me la robe y formamos el paliceo. A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el jayaqueo. Como yo a ti te leo, así que tú me aburraceo. Decido, me enredo y ahora mismo te volteo. Man, tú eres la única que piensas en mis deseos. A ti no, no te bromeo. Baby, hagámoslo sin miedo. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' aquí. Dejo una noche a Medellín y te pago el ring. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' aquí. Dejo una noche a Medellín. Y de Powering. Ay, ay. M-J. Hay más que suena. Pa' que sepa. Dímelo. Black Zayne David. Matando. A lo mal de chon. Perreo. Ay, me lo hay. Verro. Ella lleva un tiempo solo. Pero en las redes no suenan. Ah, ah, no ponemos guiñar Ah, ah, hoy Quiere subir, cansa de pensar Ay, entra la iba a quemar Ay, hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Se miró al espejo y vio que está buenota Y aunque está buenota Y quiere perrear y coger una nota Yo te asunto a esa largota Cuando tú quieras Puesto pa' tu bella pera Y perriértela la noche entera Salor en la cartera Nos vemos sin que nadie viera Baby, qué afrenta Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tan contento que hay Y encima de mí Mi chica que te quiere sentar Yo tengo el tanto sentimental Uh, el party mojado Ya no tengo el tanto Me he bajado Dice que estoy soltero Y todavía no se ha dejado Y quién se atreve con Benito y con Rau Tú me gustas ver Me gustas ver Salimos de Trigao Nos fuimos pa' champar Corriendo con Anan Debiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico Como las de Eleven Sabes que está rica Y se da guille Porque puedes Yo estoy puesto Tú te apuestas Y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel Vos eres el hotel Un bellaqueo bien Un bellaqueo bien Gratis todo el tiempo que quieras De verdad Esto no es un periodo de prueba Escucha música gratis En tu teléfono Tablet o computadora Disfruta la música Tú quieres conmigo Pero tu corazón No te amé No te amé